Quiero ver a Valeria, Juanita. ¿Valeria? No me importa lo que te haya dicho. Quiero hablar con ella. Por favor, llámala. Llámala. Ay, que ella no está. Juanita, llámala. No está. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué gritos son esos? Don Leonardo, por favor, no intervenga. Necesito hablar con Valeria. Valeria no está. ¿No has oído a Juanita? No va a impedir que hable con ella. De todos modos, voy a verla. ¿Quieres o no? Valeria viajó. Y por si no estás enterado, te informo que no quiero verte nunca más. Basta de mentiras. No seas insolente, Chalo. Respétame. ¿Y por qué tendría que respetarlo? ¿Acaso usted me ha respetado a mí o a su hija? No hables de lo que no sabes. Tienes razón. No hay nada que hablar con usted. ¿Va a llamar a Valeria? ¿O subo a buscarla? Estás en mi casa, no te olvides. Ella se fue. Y se fue para huir de ti. Búscala si quieres. No la vas a encontrar. Chalo. Señora Mariana, por favor, ayúdeme. Necesito hablar con Valeria. Es un asunto de vida o muerte. Valeria se fue, Chalo. Se ha ido al aeropuerto. Yo la he dejado ahí. No puede ser. No puede ser. A ver si aprendes a creerme ahora. Tengo que verla. Perdóname, pero con todo lo que ha pasado. No ha pasado nada. Escúcheme, no ha pasado nada. ¿Qué estás diciendo? Tina no está embarazada. Todo fue un invento. Otra de sus patrañas. Tengo que decírselo. Tengo que encontrar a Valeria antes de que se vaya, por favor. Debe haberse ido ya. Por lo que imaginas, señora Mariana, ¿dónde se fue? Estoy dispuesto a seguirla hasta el fin del mundo, si es necesario. Dios mío, Chalo. Tienes que encontrarla. No se te ocurra decirle dónde está. Valeria se va a México. Corre al aeropuerto, Chalo. Tal vez la alcances. Corre al aeropuerto, Chalo.